Buenas noches. Pensa, que es la empresa del grupo Correo, que tiene el Correo de Lima y esta importante red de correos en provincias, pero además tiene otros diarios, pues ha emitido un comunicado de prensa que dice lo siguiente, el grupo El Comercio y el grupo Agois Banquero se asocian. Ambas compañías desarrollarán sus operaciones con normalidad y de manera independiente. El grupo Agois Banquero tendrá el 100% de la empresa generadora de contenidos periodísticos y el 46% de la operación industrial de E-Pensa, que significa entonces que el grupo El Comercio se va a hacer cargo de toda la parte administrativa comercial, digamos, de el grupo E-Pensa, de los diarios Correo y todos los demás, pero el grupo E-Pensa, los Agois Banquero mantienen íntegramente el manejo periodístico y la línea editorial de estos distintos medios. Ese es el acuerdo al que se ha llegado. Yo ayer comenté algo de esto y dije que el grupo de la República había hecho una oferta de 17 millones de dólares a, digamos, la madrasta de los Agois Banquero para comprar el 54% y sin embargo los Agois Banquero ejercieron su derecho de preferencia y han logrado finalmente, junto con el grupo El Comercio, adquirir ese porcentaje de las acciones. Y bueno, dije también ahí que el grupo La República se habría financiado con el Banco Pichinche, el Banco Ecuatoriano, con una eventual participación a nivel de gestión eventualmente incluso del presidente Correa, que esto podría formar parte de un proyecto de tipo político. Pero estas apreciaciones fueron consecuencia de versiones que han ido apareciendo en los medios y en las redes sociales. De ahí las he recogido, no las recogí por supuesto en el grupo El Comercio ni me las dio ninguna persona vinculada al diario El Comercio, ni al grupo El Comercio. Estos son elementos, versiones que se fueron desarrollando, en fin, que fueron circulando los días anteriores en los medios, en algunos medios y en las redes sociales. Al parecer, pues, no sería cierto que el presidente Correa estuviese detrás de este asunto, tampoco eventualmente que el Banco Pichinche habría financiado, aunque parece que el Banco Financiero sí habría participado en el tema. En fin, esas cosas, como yo mismo dije, pues no me constan. Simplemente estaba yo transmitiendo, recogiendo versiones que circulaban. Bueno, el fujimorismo ya no se niega de plano a participar en un diálogo, aunque quisiera que este fuera con el ministro Castilla, no con el premier. Escuchemos a Cecilia Chacón. En estos momentos nosotros no pensamos acudir, no solamente porque no tenemos invitación, sino que no está en realidad dentro de lo que hemos decidido, porque, insisto, el mismo presidente Ollantumala le ha quitado la alfombra al decir de que él no dialoga, sino que llamen por teléfono al premier. Entonces, ¿para qué hablamos con el premier si es que al final el que tiene que tomar las decisiones, que es el presidente de la República, no le interesa ese diálogo? El tema específico por el que está siendo convocada esta reunión es justamente el tema económico. Entonces, lo más lógico sería que sea el ministro de Economía quien lidere este diálogo. Bueno, el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, ha extendido, él mismo lo ha dicho en sus palabras, un ramo de olivo, un armisticio político para generar mejores condiciones para el país. Incluso ha reconocido que ha cometido excesos. Entonces, insistir en este tema ya parece un poco majadero, ¿no? Bueno, ahora, si realmente quisieran concertar con el ministro de Economía, bueno, quizás sería bueno tomarles la palabra en esa línea. Vamos a ir a una pausa y regresamos.